Las mujeres del carbón estamos aquí apoyando a Jorge porque estamos donde veamos que hay una injusticia. Luchamos por lo nuestro, por nuestros puestos de trabajo, pero también luchamos por la gente que consideramos que están aplastando. Yo creo que el mismo problema que tenemos nosotros en el fondo lo tiene Jorge, que es una lucha de David contra Golia, de verdad. Es una impotencia de ver que hay dinero solo para lo que ellos quieren, para el capitalismo y los demás lo perdemos todo. O cambian las cosas o vamos a ir perdiendo derechos conseguidos por nuestros padres, por toda la lucha que llevamos estos años. Y ahora que podíamos disponer de una serie de derechos, pues lo vamos a perder todo. Por eso estamos aquí, denunciando esta situación de Jorge. ¿Y por qué las mujeres del carbón han decidido llevar una estrategia también de lucha independiente de los hombres? Bueno, pues en este caso, mira, yo estuve en la primera asamblea ya. El tema cuál es, que nosotras no estábamos en las barricadas, tenemos otro perfil de lucha. Y queríamos también luchar, colaborar con ellos. Somos un gran inmas de arena en esta lucha minera y de resistencia minera. Entonces decidimos que queríamos aportar con nuestros medios, con nuestros recursos. Y por eso empezamos a hacer otro tipo de acciones. Pero con ellos también, o sea, el objeto es común. Hacemos un trabajo en común. Nosotros vamos por la vía pacífica o por lo menos así lo intentamos. Y aportamos, yo creo, que somos como el contrapunto. No, el contrapunto no, sino el apoyo de ellos. ¿No? No pienses así tú o nada. Sí, yo creo que sí. Vosotras habéis visto ya muchas protestas mineras, han sido muchas las luchas a lo largo de los años. ¿Qué creéis que diferencia es esta que estamos viviendo ahora? Yo lo que veo de diferente con respecto a otras que viví, vamos a ver, creo que es que no importamos nada. Es lo que estoy notando, que hagas lo que hagas, encierros de cantidad de días que nunca se habían producido, no valen para nada. Son insensibles totalmente, les importamos nada. Lo que está pasando con Jorge. ¿Qué ocurre? Que cuando el que gobierna tiene cierta sensibilidad, pues este tipo de cosas, pues bueno, acaban removiendo los intestinos, ¿no? Dígame, pero yo lo que noto ahora es que no importamos, hagamos lo que hagamos, da igual, nos dejan morir. Yo, que ya soy muy mayor, y ya es la segunda que participo activamente, noto muchísimos desnivelos. Bueno, si aquí no nos hacen ningún caso, porque yo me acuerdo de la del Pozo Barredo, en Mieres, que nos reuníamos todos los días las mujeres, no con tanto protagonismo, porque, claro, pasaron 20 años y los tiempos cambiaron y no eran tan participativas como ahora. Ahora sí, lo que veo es más participación, pero menos cosas conseguidas, pero no por nuestra lucha, sino porque nos tiene que atender, que hace caso mismo. Hoy compruebo que venís los informativos, pero los verdaderos, los que son profesionales, y voy a nombrar, Nueva España, la TPA, el comercio, todos esos periódicos que compramos diariamente, ¿dónde está? Solo estáis vosotros, que son los que estáis siempre, de verdad que os lo agradecemos enormemente. Eso es una denuncia. Pero vamos a ver que esta situación, o esté recogida hoy, en los medios oficiales, que estamos contribuyendo todos a pagar, me parece de impotencia. ¿Y cómo prevéis para acabar el otoño? Pues de mucha lucha. El otoño va a ser lleno, vamos, muy caliente. Muy caliente, vamos, que no se crean que nos vamos a milanar ni a parar, vamos a seguir. Lo que ocurre es que no podemos estar esperando por una reunión que se producirá en septiembre o en octubre, con el gobierno a su capricho, conseguimos que se volviera a restablecer la negociación, que ya es algo. Pero mira cuánta lucha para conseguir eso, ¿no? Entonces ahora seguiremos hasta conseguirlo. Yo creo que tiene que ser una estrategia que no nos desgaste a nosotros, que nos desgaste a ellos. He visto que vais a hacer recogida de material escolar también para la vuelta al cole, porque mucha gente no se plantea cómo ha afectado económicamente esta huelga de 60 días sin cobrar. El escuenque es terrible. El escuenque es mucho. La gente que depende de eso exclusivamente, pues afectó mucho. A ver, los que tenemos a lo mejor pareja, que trabaja, pues no, desde luego. O sigues y puedes pagar el material escolar, pero hay gente que está sola, que no tiene otra ayuda, que trabajan los dos en la mina y que, claro, ahí hay que echarles un cabo. Los demás, pues bueno, apoyaremos también a esa gente. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, de verdad, pero de corazón, ¿eh?